A continuación le damos la bienvenida a Mauricio Tobar Gutiérrez, co-director, Grupo de Investigación, INTI Colombia, Universidad Nacional de Colombia, quien hablará sobre la promesa de un futuro descentralizado, blockchain y sus aplicaciones. Lo invitamos a que suba al escenario. Muy buenos días. Muchas gracias. Primero que todo, también estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes. Les agradezco su presencia y estoy muy orgulloso de la Universidad Nacional que está liderando la discusión sobre estos temas que desde mi punto de vista son los que hay que tratar porque nos van a transformar nuestras vidas. Y en ese sentido, esto no hace parte de la presentación, pero no puedo evitar, Juan, el tema, cuando vi el logo de Google, es una anécdota antes de comenzar, compré unos Google Home en mi casa, que es inteligencia artificial y me ayudó a hacer algunas cosas, incluyendo esta presentación. Y luego de una semana le pregunté, ok, Google, ¿qué sabes de mí? Y me dijo, no mucho, pero estoy aprendiendo. Bueno, primero que todo, quisiera preguntarles a todos ustedes, desde acá no veo tan bien, pero va a ser el intento, preguntarles quiénes han escuchado sobre blockchain. Por favor, alcen la mano. Calculo como un 40% del auditorio. ¿Quiénes han escuchado sobre Bitcoin? Por favor, alcen la mano. Un poco más, tal vez un 80% del auditorio. Y ahora unas preguntas un poquito más personales. ¿Quiénes de este auditorio confían 100% en las votaciones? Por favor, alcen la mano. Gracias. ¿Quiénes en este auditorio consideran que los servicios financieros o bancarios que están recibiendo podrían mejorar? Por favor, alcen la mano. Bueno, ¿quiénes de ustedes consideran que los contratos que tenemos laboralmente tienen demasiado tiempo, papel, requerimientos e incluso abogados necesarios? ¿Quiénes consideran eso? Bueno, este es un poquito menos, un 40%. Aquí no hay tanto consenso como en las últimas dos. Bueno, pues hay una tecnología que tiene una promesa. Yo no sé si… Ah, ya… perdón. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo me devuelvo? Acá, ok. Hay una tecnología que tiene esa promesa de ofrecernos algunos de estos servicios que hemos hablado y otros, tal vez mejor, más económico y rápido. Y esa tecnología es blockchain. Y lo interesante es que nos plantea una promesa de descentralización. ¿Eso qué significa? Que no necesitaríamos ninguna institución tercera en la que hemos depositado nuestra confianza para recibir esos servicios. ¿Y qué dice el mundo de esta tecnología? Harvard Business Review dice blockchain va a hacer al sistema financiero lo que internet hizo a los medios y al periodismo. ¿Y cuántos de ustedes leen periódico en papel? Por favor, alcen la mano. No alcanza un 15%. También, The Economist dice es la máquina de la confianza y va a transformar muchos de los sectores de la economía. Y el Foro Económico Mundial dice que es la revolución pendiente de internet. Algunos dicen que va a tener el mismo impacto que tuvo internet en nuestras vidas. Y pues estamos en un foro de Cuarta Revolución Industrial. Han habido tres ya aprovechando también las intervenciones de Juanita, de Jaime, de Carlos, de Daniel. Creo que puedo saltar esta explicación. Pero lo interesante es que estas tecnologías que se reúnen alrededor de la Cuarta Revolución Industrial están llegando realmente muy rápida. Se hicieron muy baratas, se desarrollaron y se están adoptando. Esto no es un tema de futuro, no es que nos vaya a llegar, es que ya lo estamos viviendo. Y este concepto, como lo hemos escuchado, nació en el Foro Económico Mundial hace apenas dos años. Hace apenas dos años, bueno, en realidad nació en Alemania, pero lo popularizó el Foro Económico Mundial hace apenas dos años. Y si ustedes ven, hace dos años ni siquiera se estaba teniendo en cuenta blockchain dentro de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Y este año, hace un mes, en enero en Davos, fue de los temas más discutidos. Blockchain, Bitcoin, criptomonedas. El año pasado fue inteligencia artificial, este año fue blockchain, la tecnología más discutida. Así de rápido estamos viendo los cambios tecnológicos y así de rápido es el tema del cambio con blockchain. Pero, ¿qué es esto del blockchain? ¿O cómo funciona? La primera vez que fui a una conferencia de Bitcoin, que nacen al tiempo con blockchain, les confieso que no entendí absolutamente nada. Entonces, me fui a una segunda y tampoco entendí nada. Pero, quedé con una pregunta muy interesante ahí, que se las dejo y que no la voy a resolver en esta presentación, que es, hombre, ¿cómo se respalda el dinero? Esa tarea es muy importante que ustedes la revisen. Entonces, empecé a meterme, identifiqué otras cualidades. Pero, para explicar cómo funciona blockchain, normalmente nosotros hacemos un taller donde nuestros asistentes hacen una blockchain análoga entre ellos y pueden empezar a identificar cuáles son las características. Pero aquí somos mil personas ya. Va a ser un poco complicado que hagamos ese ejercicio. Entonces, voy a tratar de explicarlo de una manera análoga con algo que todos utilizamos, con WhatsApp. Si yo quiero enviar a alguien de mi equipo un archivo de WhatsApp, entro al chat, lo pongo, al chat de los dos, lo pongo y se va. Pero si quiero enviar ese archivo a un grupo de personas o grupos de trabajo que están en miles de puntos, en varios puntos a nivel mundial, en varios países, ese archivo va a WhatsApp y se distribuye una copia a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero qué pasa si de pronto en ese archivo envié algo de información confidencial y quiero, de alguna manera, tener el control otra vez de esa información confidencial. Me va a ser muy difícil hacerlo porque esa información ya se encuentra descentralizada a menos de que hable con WhatsApp, que es una entidad centralizada, y que me encuentre la manera técnica de borrar ese archivo en todos los puntos. Pero, ¿qué pasa si de alguna manera, aquí apelamos a la imaginación, yo pongo ese archivo en mi chat y ese archivo se va para todos los WhatsApp de todo el mundo y queda una copia de ese archivo en todos los WhatsApp. Pero que cuando ustedes hagan un registro en WhatsApp, quede también en todos los WhatsApp del mundo. Tendríamos todos la misma información, ¿verdad? Y si yo quisiera modificarla, tendría que ponerme de acuerdo con todos ustedes para hacerlos, más todos los WhatsApp del mundo. Es decir, es prácticamente imposible modificar la información que registramos en blockchain. Pero además, si quitamos al único que puede hacer eso, técnicamente puede encontrar la manera WhatsApp de eliminar ese archivo de todos los teléfonos y esa información que yo pongo en mi teléfono se refleja en todos los teléfonos a nivel mundial, algo así es como funciona blockchain. Con la particularidad que hay grandes capacidades de cómputo verificando que esos registros sean correctos y que se vayan guardando en un bloque y se van registrando. Y todos tenemos la misma información en todos los puntos del planeta. Y cada 10 minutos, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, se cierra un bloque y empezamos a construir el siguiente bloque. Y una vez verificado, mejor dicho, hay que competir con las capacidades de cómputo, que son cerca de 100 veces Google, hay que romper matemáticas que hay detrás, y hay que ponerse de acuerdo con el 51% de los puntos. Eso nos genera unas cualidades de esta tecnología. Y aquí paro un momento y digo, esto no es una panacea. La blockchain no es la panacea de la tecnología como no lo es ninguna tecnología. Sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. Incluso es tan joven, ustedes lo vieron, ni siquiera se discutía en el Foro Económico Mundial hace dos años y nació con Bitcoin en 2009, es tan joven que aún tiene problemas técnicos por solucionar, de escalabilidad, de consumo de energía, como pasó con Internet por allá en el año 93. Pero tiene todas estas cualidades. Nos permite plantear seguridad, confianza, transparencia, descentralización, reducir costos y rapidez en las transacciones. Ya vamos a ver cómo funciona eso. ¿Y por qué nos interesa? Nosotros desde el ViveLab Bogotá de la Universidad Nacional compartimos muchos de los valores de blockchain. Nosotros creemos en la confianza, en la filosofía abierta, en el uso de la tecnología, en el liderazgo colectivo, en estructuras más horizontales que verticales. Y creemos realmente que es la base de la economía colaborativa, de una real economía colaborativa. Y esto cómo se aplica en los sectores, por ejemplo, en el sector financiero. Si yo quisiera enviar dinero a mi mejor amigo que vive en Australia, tengo en este momento dos maneras de hacerlo. Una a través de mi banco, entonces tengo que ir a mi banco, escribir la cuenta, esperar dos días. Cuando me autorizan para enviar la cuenta, entonces envío la transacción, los sistemas informáticos de los bancos tienen que conciliar, eso demora por lo menos otros dos días, si es fin de semana, un poco más, y él recibe la plata en su cuenta. La segunda manera es a través de casas de giro. Yo voy a una casa de giro, tengo que llenar un formulario, pongo la plata, me cobran una comisión bastante alta, no tan alta como en el caso del, perdón, un poco más alta que en el caso de los bancos. La persona que va a recibir ese dinero tiene que desplazarse, también una casa de giro, recibe la plata que queda después de descontar la comisión y se va a ir a su casa. Con Bitcoin o criptomonedas, mi amigo tiene un teléfono celular inteligente, yo tengo otro, descargamos una aplicación que es una billetera virtual, él me envía una dirección y yo a través de esa dirección le envío Bitcoin o otras criptomonedas. Esa transacción máximo dura una hora, el valor es mínimo desde hace un mes, hubo problemas de comisiones en diciembre, pero desde hace un mes el valor está en céntimos de dólar y es absolutamente seguro porque yo cuando hago esa transacción, miles de puntos a nivel mundial la verifican y no se puede hackear, porque si quisieran hackearlo tendrían que romper una gran cantidad de barreras de seguridad. Pero Bitcoin no es la única criptomoneda. Con este tema de blockchain nace una criptomoneda, por ejemplo, que se llama Ethereum y hay otras que hacen lo mismo, que se dedican a contratos inteligentes. ¿Qué es esto de contratos inteligentes? Los contratos inteligentes son los mismos contratos que nosotros tenemos con unas condiciones y al final si se cumplen las condiciones hay un pago, pero si esas condiciones las ponemos en un software, las programamos para que el software verifique de una fuente que se han cumplido esas condiciones, él se ejecuta de manera automática y si lo ponemos en blockchain ambas partes podemos confiar en él porque si lo ponemos en blockchain no se puede modificar. Un ejemplo, si quiero dejar una herencia de lo poquito que tengo, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a contratar a un abogado a que escribamos el testamento, ir a una notaría, sellar, cuando muera el abogado llama a mi familia, si no se ponen de acuerdo todos llaman a abogados, pelean y al final cada uno se reparte lo que queda. Con blockchain yo podría programar qué le quiero dejar a cada persona, subir ese valor, esa propiedad o ese dinero al contrato inteligente, él puede estar revisando por ejemplo la registraduría y mi EPS y cuando los dos verifiquen que yo fallecí se ejecuta automáticamente sin llamar a ningún abogado. Ese es apenas un ejemplo del potencial. Y viendo los contratos inteligentes Jesse Baker de Provenance, una compañía británica dijo, bueno, y si en cadenas de producción y cadenas de valor yo empiezo a registrar cada movimiento que hay dentro de la empresa en blockchain, pues las pérdidas que pasan en esas cadenas de producción por modificar algunos numeritos en el programa ya no se pueden hacer porque lo que queda en blockchain queda allí, es trazable. Entonces yo puedo tomar decisiones de acuerdo a lo que realmente está pasando en mi empresa. Pero además si le pido a mis proveedores bajo un incentivo de pago rápido con contratos inteligentes que registren toda su actividad desde los insumos y las contrataciones en mi misma blockchain y además pongo con quiénes son mis clientes tengo toda la cadena de valor mapeada y real y eso me permite tomar mejores decisiones. Pero ella no se queda ahí. Ella dice ¿y qué tal si yo vuelvo esa información pública? Soy una empresa transparente. ¿Ustedes le comprarían una empresa transparente? Alcen la mano quien le compraría una empresa transparente. Eso es lo que vende ella. Transparencia. En propiedad intelectual alcen la mano el que no le guste la música de ningún tipo. Ese es el mercado de la música. Es un mercado de 7 mil millones de personas. Es un mercado mundial. A todos nos gusta la música. pero no importa la tecnología si empezamos desde long play cassette CD MP3 y ahora los Spotify siempre el artista ve la menor parte de la torta y el intermediario ve la mayor parte de la torta. Esta chica que se llama Imogen Hip y miren que estoy poniendo muchos ejemplos de mujeres que están transformando este tipo de ecosistemas descentralizados dice bueno ella es una artista y ella aparece con las manos así porque ella hace música con el movimiento de sus dedos y ella dice bueno yo no quiero participar más en eso de intermediarios y demás yo propongo una plataforma que se llama Mycelia donde si alguien quiere coger mi música y reproducirla en línea tiene un contrato inteligente y hace un micropago en criptomonedas puede ser bitcoin o incluso la criptomoneda de la plataforma pero si esta persona quiere descargar a su teléfono celular la canción tiene otro pago diferente es un contrato inteligente diferente pero si lo quiere utilizar para una comercial entonces el pago es mayor tome su otro contrato inteligente lo quiere utilizar para una película me tiene que pagar más pero usted decide vale tanto usted puede venir y comprar mi propiedad intelectual sin siquiera negociar conmigo de manera automática en votación votación tiene un tema muy interesante si nosotros registramos el voto en blockchain pues ese voto no se va a poder modificar ¿verdad? pero hay otro reto y es que alguien podría suplantarnos en nuestra identidad entonces el tema de votación no va solo sino que va con un tema de identidad ¿cómo podríamos asegurar que nosotros somos nosotros? mi caso mi teléfono celular lee mi huella dactilar lee mi cara yo le puedo poner una contraseña que está en mi cabeza y hay otros métodos biométricos de verificar si ese conjunto de cosas que aseguran que soy yo es mi clave de entrada y está registrado en blockchain no hay manera de que alguien me suplante entonces podríamos votar en una semana no tendríamos que parar el país un domingo con inversión de 1.8 billones de pesos este año para hacer votaciones podríamos hacerlo desde nuestra casa podríamos hacerlo en una semana porque nadie podría suplantarnos eso sí que los si es una semana que los resultados no se vayan conociendo y que el voto siempre sea privado pero también están saliendo posibilidades como democracy earth que plantea la democracia líquida que es eso que si yo confío más mi voto en un economista en temas de economía lo puede delegar mi voto pero si alguien confía más en mí en mi criterio en decisiones de tecnología me puede delegar su voto esa es la democracia líquida en este tema de votaciones con la alcaldía mayor de Bogotá estamos haciendo un piloto que lo estamos ya probando en esta semana ya está programado ya está diseñado lo estamos probando para seleccionar los líderes estudiantiles de colegios públicos de Bogotá es un proyecto de investigación nos permite aprender pero también es un mensaje muy poderoso desde los jóvenes hacia los adultos de cómo hacer votaciones transparentes este caso ustedes me dirán si es muy lejano el de Colombia es un caso de Honduras donde los hay una problemática que dicen bueno los funcionarios desde la playa pueden modificar las propiedades asignárselas o asignárselas a otra persona a través de modificaciones administrativas y de software pues si nosotros registramos una propiedad en blockchain y la relacionamos con la identidad del propietario eso ya no es posible ese propietario va a tener ligada esa propiedad y como lo que se registra en blockchain no se puede modificar nadie va a poder hacerlo en este proyecto también estamos trabajando con el ministerio de las TIC con conciencias en colaboración con la agencia nacional de tierras para hacer precisamente eso relacionar propiedad con identidad a través de blockchain y que nos quede el conocimiento de cómo llevar estos proyectos a una solución masiva y han salido cosas que no se imaginaban alguno ha escuchado el tema de las ICO eso ha sido como muy famoso recientemente por allá veo uno bueno poquitos las ICO se llaman oferta inicial de moneda y lo que hace es que emprendedores dicen hombre yo tengo un proyecto y mi idea es súper buena entonces voy a buscar capital de riesgo o voy a buscar un ángel inversionista no le paran bolas hay barreras detrás y demás pero a través de contratos inteligentes cualquiera de ustedes podría ser un ángel inversionista o un capital de riesgo e invertir en esa idea de manera muy sencilla blockchain permite eso entonces estos emprendedores han recaudado por ejemplo 35 millones de dólares en 30 segundos a través de tokens montados en blockchain y lo interesante de esto es que está transformando tan rápido esa industria de acceso a recursos para emprendimiento que si ustedes ven ese gráfico en enero del 2017 prácticamente estaba en cero la recaudación en Icos y en junio de ese mismo año en seis meses ya la había superado se ha recogido más plata en Icos y esa tendencia se mantiene que por capitales de riesgo o por ángeles inversionistas en solo seis meses eso tiene su problema si su problema y es complicado porque como hay muchos emprendedores que ven mucha euforia del otro lado de los inversores con poco conocimiento financiero de inversión se están aprovechando de eso están presentando proyectos no tan buenos pero con un buen marketing cogen la plata de los inversionistas a veces no desarrollan el proyecto y se van yo podría decir que el 96% 97% de las Icos no van a subsistir como pasa con muchos emprendimientos en realidad pero ahorita veremos cómo se está tratando de solucionar y esto abre otros elementos muy interesantes por ejemplo las organizaciones autónomas descentralizadas ¿qué es eso? que nosotros siempre hemos pensado en las organizaciones con la estructura que la conocemos una asamblea una gerencia unos empleados etcétera los contratos inteligentes nos permiten que nosotros como les acabo de decir podamos invertir en una parte de una empresa ya no necesitamos adquirir el 60% de la empresa o el 30% de la empresa como es el negocio de los capitales de riesgo sino que podemos adquirir el 0.0000001 de esa empresa en una especie de acción no es lo mismo no te da los mismos derechos pero la organización autónoma descentralizada es una organización que se ejecuta sola que no necesita todo el aparataje burocrático para ponerles un ejemplo aquí estamos hablando de carros autónomos un carro autónomo lo podemos comprar en partes lo dividimos en mil millones de partes y todos compramos tokens de ese carro y lo que podemos hacer es votar por ejemplo de ese carro autónomo que tiene que hacer una función similar a un Uber recoger bueno antes de eso alguien cree que los carros autónomos aunque ya me dieron información acá van a estar en menos de tres años en los países desarrollados por favor alzame la mano en noviembre de este año Tesla del mismo tipo que lanzó el carro a Marte y que puso el cohete que se devolvió saca los camiones autónomos o sea ya los presentó pero en octubre ya salen a la calle este mismo año y esos carros autónomos ya no necesitan obviamente el conductor entonces podemos comprar entre todos un carro autónomo y lo que sí podemos hacer es decidir por ejemplo ese carro donde puede encontrar mejor mercado donde puede encontrar mejores tarifas como lo hace Uber tarifas dinámicas etcétera pero el carro va a tener contratos inteligentes con nosotros y por ejemplo con las estaciones en las que se recarga y va a ir solo sin preguntarnos y si se ve dañado va a tener contratos inteligentes con estaciones de reparación para que se repare sin preguntarnos a nosotros y al final del día si ha ganado una cantidad de criptomonedas puede distribuirlas en quienes tenemos tokens de él eso con inteligencia artificial significa que inteligencia artificial va a tomar mejores decisiones que nosotros no va a ser necesario que nosotros le digamos dónde hacerlo eso puede implicar que por ejemplo se pueden construir edificios solos pueden establecer las relaciones con sus proveedores para construirse solos y Vitalik el creador de Ethereum vio el problema de la SICO y dijo bueno combinemos las organizaciones autónomas descentralizadas y la SICO entonces si usted quiere acceder a dinero toda la gente lo puede poner pero tienen el poder de darle a usted el dinero que necesita cada mes y no la totalidad del dinero y van mirando si usted está respondiendo a los objetivos del proyecto y si no le cortan el chorro esto y ejemplos de ICO que están teniendo potencial de éxito de descentralizar el mundo que conocemos centralizado son las que ustedes ven a la derecha para Chrome tiene su par etcétera y demás las instituciones o compañías que ustedes ven a la izquierda que tanta innovación nos han generado y tantos servicios nos han dado controlan nuestros datos son dueños de nuestros datos nosotros alimentamos Facebook y cada vez que alguien da like en una foto nuestra Facebook gana plata lo que busca blockchain es que nosotros seamos dueños de nuestra identidad y nuestros datos y que cuando alguien dé un clic en una foto nuestra nosotros moneticemos y así como estos hay un gran ecosistema desarrollándose para diferentes temas todo por ahora es una promesa la gran mayoría no todo Bitcoin no es una promesa las criptomonedas no son una promesa las iconos no son una promesa y están transformando pero realmente lo que sí tenemos que transformar es nuestra mentalidad la mentalidad que teníamos cuando teníamos negocios en centros comerciales y atendíamos de frente tuvo que cambiar a cuando tuvimos negocios en internet pero ahora tenemos que cambiar esa mentalidad descentralizar el poder y la información de internet hacia servicios de descentralización y encontrar el modelo de negocio que nos permita monetizar eso esa pregunta se la está haciendo el mundo ¿cómo monetizar los negocios descentralizados? y lo interesante de todo esto es que es una tecnología que empezó en 2009 pero que dio un salto en 2013 y que realmente desde el año pasado se habla fuertemente en el común eso significa que hace 5 años más o menos o que estamos cerca de 5 años de la punta nosotros en el ViveLab venimos trabajando desde hace 2 años tratando de alcanzar la punta en este sentido pero no hay ninguna otra tecnología que nos permita hablar de esto lo veíamos en las conferencias anteriores de inteligencia artificial hablamos desde los años 60 de blockchain desarrollo de blockchain realmente estamos hablando desde 2013 es decir tenemos una gran oportunidad de ponernos rápidamente en la punta y la única manera de hacerlo es investigando es invirtiendo es generando conocimiento es transfiriendo conocimiento esta es la promesa que nos da blockchain de un mundo mejor descentralizado y sin intermediarios la invitación a participar está abierta depende de ustedes muchas gracias aplausos de un mundo de un mundo de un mundo